y déjeme ahora comentarle algo que ocurrió este fin de semana en morelia de esas cosas que pasan ya sabe usted y que nunca faltan tres elementos de la policía de la llamada fuerza ciudadana resultaron lesionados cuando su patrulla se les fue un barranco la justificación de los oficiales o el motivo por el cual ocurrió este accidente fue que se encontraban en una persecución de unos delincuentes iban tras de ellos y terminaron en un barranco de cinco metros de profundidad en la colonia la charca al sur de la capital michoacana este accidente se registró los oficiales iban en un surito ya sabe usted de esas patrullas que no sirven para nada en un surito allí van hechos la duro pero durísimo supuestamente tras unos delincuentes el número económico de esta patrulla es 03692 la tarde circulaba digo este fin de semana por la calle cedros esquina con avenida amalia solorzano insisten en la teoría de que iban persiguiendo unos delincuentes pero iban tan metidos en la persecución no iban nada mal no iban tan metidos en la persecución que no se dieron cuenta que la calle se acabó se les acabó la calle y ándale de trompa al este al barranco de cinco metros de profundidad de inmediato se solicitó ayuda llegaron elementos de cruz roja de protección civil bomberos que hicieron de inmediato el rescate de los heridos según un primer reporte uno de los policías tiene una fractura en una pierna y este es el que está más grave todos los demás están al parecer ilesos pero sí sí que llama la atención que esto ocurre vámonos una persecución si ahí vamos y termina usted en un barranco como policía está raro no pero en fin ahí se lo dejo esto que pasó con los polis mensajes de texto por favor al número 44 31 11 76 53 3 3 3